bienvenidos un día más amará el directo y segundo vídeo del día el primero lluviral y las escalas de mi tío ya lo queréis saber pues en el vídeo anterior ya sabéis en qué grado estáis de tiadez no ya sabéis ese meme tan épico hay que tomarse las cosas con humor y ahora tenemos los 44 puntos line más adictivos de la fm de 2018 argentina y españa del canal de javix os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita vamos a ver si estamos cebadísimos 44 clavados en y 45 ni 50 ni 40 44 vamos al fucking lío ya lo sabéis que habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 lees fucking go es muy bonito pero yo lo deformo como no tiene que abrirlo de toque quien es el hander quien mierda es no lo se viene en esto póngalo en un papel que no se quien es hander pero tiene tu nivel escucha escucha que esto lo voy a responder tengo una rima para que se caiga la red él dice que es claro que lo es pero es niña en la nacional porque se te fue porque se te fue durísimo para tiempo primas improvisadas se agacha para agarrarme la parada el gacha no viene con corbata vine a representar argentina pero desde mar del plata soy creciente soy consciente que engordo y pierdo el pelo soy el mismo de siempre tengo oído para ráper no para jeter me siento ya con él va a polir en los leyes que yo no sé paro el árbol para no joderte la casa así que el talento porque esto se despeja me hacía julia en clase me daban collejas pero a ti te tiraban de los pelos de la oreja nooo eso es un nuevo tiempo tremendo fuerte seguro se lo certifico este no quiere competir sabe que se la complico que se piensan que yo soy jesucristo me traen un muerto para ver si lo resucito guau esa fue tremendísima de Walsh te voy a olvidar antes Duki te solía llevar ahora te soltó la mano y no sabes caminar como es madre mía Walsh no me pongas así no me pongas así los labios porque pareces la puta chupona de mi barrio bueno este es el típico que me ataca llamándome maricona o hace analogías hablando de una mujer como puta chupona y luego saca temas luciendo el paquete que sepas que la puta chupona a diferencia de ti se despierta a las 7 wow esa fue joder esa está top eh incluso con la de Walsh y Trueno también rima con la salamandra que rima prolija pero perdoname que te la corrija si vos harías un tema sobre tu pija no sería la salamandra sería la lagartija guacho tómatela hijo de puta mejor sale y de atá yo soy rapero y no soy freestyler te pego la cara y púrpura veo el color en el aire ooooooooh mis temas son mejores es más cero puntos y de cabeza pa'l descenso ooooooooh lo de Hander en la liga es como cuando le timbran en casa din don está Hander sí ahora baja buenísimo esporte ingenio dale en vez de criticarme para que no sea viejo en vez de bardearme amigo díselo te voy a dar un consejo menos instagram menos selfie menos espejo te voy a dar un consejo llegar así no la miré de lejos a la cara réplica con tu verte nunca te acompaña claro que eres Messi solo juegas bien en España es elemental tengo tanta trayectoria que no me va a parar y mucho menos esta escoria claro que soy Messi lo saben de memoria porque no tengo un mundial pero soy el mejor de la historia hermano no estoy lleno de canciones pero estoy lleno de salames que critican como si homen mi canal no tiene suscriptores tu canal tiene batalla el mío tiene canciones yo no tengo canal porque me encargo en toda red social es superficial es real no me representa lo ambiental vos sos un ejemplo de basofia industrial yo no se que Dinetti está lleno de calvos permanentemente y por lo que veo tu empiezas a ser el siguiente Jace está calvo y eso es fuerte Ymer está calvo y eso es evidente Chuty por lo que se ve es el siguiente y yo soy Skone el último superviviente nooo nooo a la mierda avance el doble tempo yo soy el peor que lo hace tranquilo que con tu triple tempo nadie puede compararse quédate tranquilo que estás en la tucha guacho yo lo aplico el Joe tenés apetito trajo un flow rico así lo perjudico frotame el abanico no soy un pobre angelito soy un diablo rico lo aplico sabes que es lo mejor que ambas he ganado y tú la internacional a no que es tu sueño frustrado es mi sueño frustrado una competición nena que no has participado está yo en la repulque majo porque el niño salta en el sofá cuando papá se va al trabajo no va cérrame la ventana no va a rechazo cérrame la ventana y la puerta que yo te la rompo a los piedrazos ni siquiera anda la mitad de lo que yo doyendo la rima y de mi lejos lo que yo logro soltar lo que de todo mundo nunca se imagina sin una molestilla cosa que apoteza le cuya quilla porque no podés decir cosas complejas solo se asemeja que tiene un cartel se amanecer no podés decir cosas que no podés decir cosas que te lo pete no sé si me respetas el huensito ya lo peta tú eres como E.T. vas en una bicicleta y yo soy Leo Messi vengo de otro planeta Es que no... ¿Quién es que el golf te lo pone? Solamente viene para rimar, porque sabe que en él ni la clavo. Un día bajé al parque, me dijeron que estaba arcano. Y yo solamente decía que era un objeto volador no identificado. ¡Dime la mierda que hablamos! ¡Sabe que no hay que vuelva, veo palabras que te saco! Para que veas que atravieso tu saco. No vato, te parto cuando te maltrato. Puro desacato, welcome to the asesinato. ¡Pero, puto! ¡Pero! ¡Pero! No vendas tus principios, no vendas a tus amigos. ¿Me entiendes? Es todo lo que yo consigo. Pusiste la tele como tu único objetivo. Y ahora te has dado cuenta que el PP es tu partido. ¿Por qué has conseguido no cumplir ni uno de tus objetivos? ¡Saaaaaah! ¡RC, cabrón! Haciendo un trotecito, porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito. A eso le llamas muerte cuando yo rimo. Vine del quinto y le gané al campeón argentino. ¡Díselo! ¡Argentino te salió muy mal! ¡Vicampeón argentino y campeón mundial! ¡Dese cuenta que le falta el respeto! ¡Se toma el tecito en el ECHE! ¡Oh! ¿Ya está? Te parto y hago el signo de igual. Tú eres como un río, camarada. Porque eres un rival corriente del que me río a carcajadas. ¡Aaah! Porque mira, sabes que te desconcierta. Soy Pepe de cierre y a ti todos te dan puerta. Sabes, porque eres un freno, hermano. Porque todos en la liga te estamos metiendo mano. ¡Aaah! 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 ¡Tremendísimo! ¡Aaah! Porque me pongo agresivo como me toques los huevos. Te he tocado los huevos arriba. Pero algo que sabes, contale a la gente que en cuántas finales te gané. O no, guacho, en dos es verdad. Pero hay un tema grande que tengo que recordar. El tipo ganó cuatro, pero hay que aclarar que una que te gané fue un campeonato nacional. Yo la voy a poner aquí, pero no es para ti, es para que pueda sentarse el grano de tu nariz. Ok, eres gordo y no tienes ganas de vivir. Tienes cejas, mal los dientes, no sé qué haces aquí. Teniendo tantos defectos te molesta mi nariz. Eres tan egoísta que quieres todos los defectos para ti. Terrible, guachín, terrible, terrible. Vos sabés que conmigo está más que refugiado. Que no le pego, el viejo casi retirado. De qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado. De nada, tonto yo te tiro rima. Bueno, no te entiendes y subiéndote a la tarima. Este es un camino que está lleno de minas. Equivo la necesaria para llegar hasta la cima. ¡Ale, Dani! Te falta sumar para ver que es falso. Déjame el minuto entero. Me la estoy sacando del chaval. Yo soy el mejor ritmo y es evidente. Soy el mejor de todos porque tengo mente. Conmigo vas a saltar al vacío, pero va a caer eternamente. ¡Cómo es! Soy el mejor ritmo. Terrible, con lo de Blon. Este estilo te amasa. Voy a dar más guerra que en la franja de Gaza. Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza. De cambio, me la llevo para casa. Tomás, se la regalo. Es demasiado bueno dentro y lo cago a palos. Me dijo que soy un discapacitado. Que traigan la silla que yo le gano sentado. Te estoy recagando a palos. Me pone tiroteo porque creo que mi rapeo te lleva a la celda. Mierda, la compartes con Al Capone. ¡Ey, ey, ey! Estoy en mi debut. Tú no lo puedes hacer aunque pongas renglones. ¿Sabes por qué hablas mucho? Porque presumes de cartucho sin tener las municiones. Última. Yo soy un... Todo el tiempo en rap. No aspiro, supiro, inspiro en el rap. No compro, aspiro y aspiro a más. Pueden decirme el impam. ¡Vadozor de rap! No suelto bien tranquilo. El loco de los pocos y morría con el estilo. Soy sincero. Soy disminible, se más borro que todos esos traperos. ¡Yo lo que quiero! Te podrías dar las manos para pear. Pero le falto el respeto y le malarco haciendo el mundial. Ha quitado la mano este chaval. Ahí tenéis la falta que tiene de respeto y tu humildad. ¿Te crees el mejor por dos buenos patrones? Aprende de educación y respeta a tus mayores. ¡Díselo! A la mierda no me pare. Mándale un besito a tu mamá en el cielo. Después tirale dos, que le dé uno a mi abuelo. Después tirale tres, pero que llegue al cielo. El cuarto, el Big Hardcore, iba pa' Cancerbero. ¡Oh! ¡Vamos! Para la tarea. Sabes que yo vengo, tú me ganas. Casi me llaman Hilde. Senza, parezco mate. Nachi, ¿tú quieres competir conmigo si soy verde? Fecto, me llaman Lagra. Nada mejor, ponte a cupierto. ¡Wow! Que siempre vengo con calibre. Yo soy improvisada. Tira un doble tiempo como el mío y se nos traba. La copa, sos una rima que viene rimando desde corazón. Traber que quiere para mí, si me to disparo para el corazón. Vengo con todas las rimas más buenas le gano en la improvisación. Esto es talento argentino, directo pa'l exterior. ¡Wow! ¡Wow! Muy buena es tu rima de carpeta, pero por lo menos yo no tengo calzoncillos de Drago Moezeta. Cacha, ¿qué haces, la puta madre? ¿Qué ha pasado? Escuchen, nenes, y escuchen, nenas. Si ustedes quieren que esté muy buena, perdonen, neguen y que les duela. Esto es pene, eso es pena. Mira, sí, sí. Estoy acomodado, como tiramos los dados. Si aunque antes de sacar el doble C el partido estaba ganado. No me molesta que hable del quinto escalón. Inventa la historia que quiera, pero al menos viví vos. Porque si no me estás prestando demasiada atención. Cosa que cuando me senté te estaba perdiendo yo. Así que cuida con tus problemas, maricona. Porque el lema de tus temas es que tenés problemas como persona. El lema de mis temas me entretengo. El problema de mis temas es que temas yo no tengo. Pero mis temas tienen una gran demanda. Y si algún día saco uno, no va a ser la salamandra. Puedo decir que ha sido recebado este vídeo, Javis. Re-ce-ba-dísimo. O sea, me ha encantado, cabrón. Ha sido todo hiper, ultra, mega intenso. Pum, 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 pum. 44 puntos de like que me han entrado todos en la boca. Y pa, pa, pa. Fiesta de puntos de like. Javis, sigáis subiendo increíble, cabrón. Puf, menudo el vídeo se marca. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí. Como harán el red y sin más dilación. Hasta el siguiente vídeo. No. No.